Es decir, la gente participa de productos lácteos, queso, leche, etc. La tercera clase de dieta es la dieta de aquellos que comen productos lácteos, comen productos vegetales, pero que también comen carnes de animales limpios. Y luego, el cuarto tipo de dieta es aquel que se echa a la boca lo que sea. Ahora, la dieta original que Dios estableció fue la dieta vegetariana. Es decir, una dieta a base de frutas, de vegetales, de hierbas, etc. Ahora, ¿qué principios deberíamos aplicar cuando hablamos de la dieta? La dieta debe ser lo más sencilla y natural posible. Es decir, lo más deseable no es comer papitas fritas, sino comer la papa en su estado más original. El arroz integral es mejor antes del proceso de refinación, porque lo alimenticio lo sacan y dejan lo que engorda más bien. Es decir, la dieta debe ser sencilla y lo más natural posible. Nuestra dieta debe ser variada. Es decir, necesitamos todos los minerales y las proteínas y los carbohidratos y las vitaminas. Entonces, necesitamos balancear, en otras palabras, nuestra dieta. Debe ser variada. Debemos comer a horas regulares. Porque imagínense, cuando estamos comiendo todo el tiempo, el estómago está trabajando todo el tiempo. Y como resultado, estamos consumiendo la energía vital. Debemos comer las cantidades apropiadas, porque cuando comemos en exceso, el estómago le toca trabajar más duro, quemar más energía vital. Y como resultado, entra la enfermedad y nos enfermamos y nos morimos antes de tiempo. Debemos tener cuidado de cosas que nos hacen daño, como el azúcar, como el exceso de grasa, las comidas con colesterol, porque todo eso afecta nuestra salud y nos lleva a quemar innecesariamente la energía vital que nosotros debemos estar ahorrando. Ahora, algunas personas dicen, pero Pastor Bohr, Dios permitió comer carnes limpias. Es verdad eso, que Dios permitió comer carnes limpias. Pero necesitamos recordar que cuando Dios le dio carnes limpias al pueblo de Israel, estaban en el desierto, a donde no podían producir alimentos agrícolas, porque estaban en un desierto. Así que Dios les permitió que comieran carnes limpias. Y algunos dicen, bueno, entonces eso de carnes limpias es para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Escuchen bien, la distinción entre animales limpios e inmobiliarios, no se originó con Moisés en el monte Sinaí, existía en los días antes del diluvio. Noten Génesis, el capítulo 7 y el versículo 1 y 2. Esto es antes del diluvio, mucho antes que Moisés, mucho antes que los judíos, que el monte Sinaí. Dice allí, en Génesis 7, 1 y 2, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, tomarás, ¿todo animal qué? Limpio, tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Pregunta, ¿había animales limpios e inmundos antes del diluvio? Claro que sí. Entonces eso no comenzó con Moisés y no era solamente para los judíos. Era para toda la raza humana. Ahora alguno dirá, pero pastor, ¿cómo distingue uno un animal limpio de uno inmundo? Vamos a mirar rápidamente las pautas. Deuteronomio, capítulo 14. Primero, los animales terrestres, los animales que andan sobre la tierra. Se dan dos características para que podamos comer esos animales. Y debo decirles que es preferible no comer ningún animal. Es preferible la dieta vegetariana, que es la mejor, la original. Pero, mientras hacemos la transición, puede ser que alguien diga, yo tengo que comer carne. Pero Dios quiere que hagamos la transición a la dieta original. Dicen deuteronomio 14.6, Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Dos características. Se pueden comer animales que tienen la pezuña hendida, es decir, dividida en dos, y que rumian. Y van a encontrar que esos son animales vegetarianos. No se alimentan de basura, sino que son como las vacas que se alimentan de zacate o se alimentan de hierba. Ahora, hay un animal que Dios ha prohibido que la mayoría de la gente hoy en día come. Noten deuteronomio 14.8 y el versículo 8. Dios dice, en deuteronomio 14.8, Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia. O será que, inmundo, de la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Dios dijo, no comas carne de qué? De cerdo. ¿Por qué creen ustedes que se le dice cerdo, puerco, cochino? Porque precisamente eso es. Es un marrano, es cochino, es un puerco, es un basurero. Se alimenta de cualquier basura que hay y cuando la gente se lo come, se está alimentando también de la basura. Ahora, ¿qué diríamos de los peces? ¿Qué clase de peces se pueden comer? Bueno, deuteronomio 14 y el versículo 9 dice, De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama. Dos características, para comerse algún pez, algún pescado, tiene que tener aletas y escama. Y si ustedes miran, van a encontrar que generalmente hablando, los peces que tienen aleta y escama, se alimentan de materia vegetal, mientras que los otros son carnívoros y se alimentan de basura. Por ejemplo, el bagre no tiene escamas, el tiburón no tiene escamas y son prohibidos, porque se alimentan de otros peces y se alimentan de cualquier cosa que consiguen en el agua. Ahora, ¿qué de las aves? ¿Qué aves permite Dios comer? Dios no da ninguna característica, pero Dios da una lista de aves que no se pueden comer. Deuteronomio 14, 11 dice, Toda ave limpia podrás comer. Y luego entonces da una larga lista de aves que no son limpias. Y si ustedes miran esa lista de aves, van a descubrir que cada una de esas aves son, en realidad, aves que se alimentan de carne o se alimentan de basura. Es decir, no son como la gallina, que si uno la tiene en un ambiente correcto, se alimenta de maíz. Entonces, estos son animales que se alimentan de otros animales, aves de rapiña, podríamos decir, en otras palabras. También en Levítico 3 y el versículo 17, Dios dijo que si vamos a comer carne, es decir, si vamos a tomar tiempo para volver a la dieta original, no debemos comer carne ni con su grasa ni con su sangre. Note lo que dice Levítico 3 y el versículo 17. Dice, Estatuto perpetuo será por vuestras edades, dondequiera que habitéis, que ninguna grosura, es decir, ninguna grasa, ni ninguna sangre comeréis. La grasa porque cierra las vesículas, el colesterol porque cierra las vesículas, la sangre porque transmite las enfermedades, y la carne con sangre porque ahí se encuentran preservativos, se encuentran hormonas de crecimiento, y se encuentran las purinas, que son sustancias que el animal produce naturalmente, como la adrenalina, que da ese sentido de fuerza, cuando en realidad es un sentido de fuerza artificial. Ahora, ¿qué razones tenemos para obedecer las leyes de la salud que Dios nos ha dado? Quiero concluir nuestro tema de hoy mencionando seis razones por las cuales debemos nosotros cuidar la salud que Dios nos ha dado. En primer lugar, es para que tengamos buena salud física, para que tengamos menos cuentas médicas, y para que tengamos una vida más agradable. Esa es una buena razón. Pero hay una segunda razón, y es que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primero de Corintios 6, 19 y 20 dice, Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, es decir, no somos nuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, la segunda razón no es solamente por buena salud, sino porque debemos reconocer que nuestro cuerpo no es de nosotros. Nuestro espíritu, nuestra mente, no pertenece a nosotros, es de Dios, y debemos cuidar lo que no es nuestro. Una tercera razón se encuentra en Levítico 11, 44. Después de que Dios da la lista de animales limpios e inmundos, note lo que dice Dios, en Levítico 11, 44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Es decir, Dios dice, yo soy santo y ustedes deben ser santos. Y por lo tanto, no se contaminen con ningún animal inmundo. Una cuarta razón. Mateo 22, 37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, si nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestra mente están enfermos todo el tiempo? Y tenemos desgastadas las energías. Razón número 5. Daniel 1, 17. Habla de Daniel y sus amigos. Dice, como resultado de sus buenos hábitos de salud, de comer una dieta vegetariana y beber agua. Dice, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, cuando obedecemos las leyes de la salud, Dios nos da claridad mental para discernir y seguir su voluntad. Tal como sucedió con Nadab y Abiu, si hubieran obedecido la ley de no beber, hubieran tenido mentes claras para distinguir lo santo de lo profano. Una última razón. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 31. Un texto muy bien conocido dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para qué? Hacedlo todo para gloria de Dios. Y saben que muy pronto la Biblia nos enseña, y esto es lo lindo, que aquellos que sean fieles al Señor, que aman a Dios y obedecen sus leyes por amor a Dios, dice que muy pronto Dios nos va a colocar en un ambiente perfecto. En un mundo donde no habrá maldición. Apocalipsis 22 y el versículo 3. Nos va a dar un cuerpo perfecto para vivir en ese ambiente perfecto. Y luego su pueblo va a vivir en perfecta armonía con las ocho leyes de la salud. Y Apocalipsis 22, 14 dice que podremos participar del árbol de la vida y reabastecer la batería para siempre. Música 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 Música